Es probable que no la haya vuelto a ver desde el 2016 Así que para mí es muy loco ver esto Qué loco, yo creo que más o menos igual también Así que, y tampoco me acuerdo tanto de la batalla Vamos a ver, tiene una cantidad de repros tremenda Me acuerdo una rima de asesino con cheque cheque checa Que hace como una rima con eso, toqué todo Espero que eso no haya generado algo malo No, está vivo Vamos los pibes Sí, más que nada cuando se toca acá el problema Perfecto Bueno Bueno Vamos a ver Esto es por la Vans de Toque vs. Asesino Video oficial, por supuesto A mí me dice cualquier cosa, si no se nos escucha, si no lo desea Está muy alto el video, porque ese comentario es de hace 20 segundos, hace que le baje 10 decibeles al video A ver, a ver, acá estoy hablando yo, opinando de que el misio es impresionante ¿Qué? 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 El discurso es increíble Ahí estamos, estamos bien Muy buena Muy buena esta toma de acá, boludo, mientras están por salir al escenario, me receba Un fuerte aplauso Mirá DJ Stewart estaba Nuestro competidor ¿Qué? Stewart Mirá Qué grande es este tipo Qué grande, mago el asesino Es impresionante, boludo Tremendo Es algo Absolutamente único ¿Cuánto había venido a Argentina asesino previo a esto? Ya había pasado esas tours con Sudamétrica, creo, y esas cosas Sí, estoy pensando, buena pregunta, es buena Pero no sé si mucho más No, no La escrita contra Anderdán es 2015, creo, pero no sé si es acá ¿Es acá? ¿Te acuerdas esa escrita con Anderdán? No, no me acuerdo ¿Qué podría estar asesino en la superliga? Uno está en la silla de ruedas Oh, asesino puede estar donde quiera Sí, totalmente Sí, sí, sí Es un poco como Messi, ¿no? Sí, sí, sí Que fue el de 43, jugó a media máquina, que igual siempre va a sumar Va a valer la pena siempre, siempre El sueño del potrero Un fuerte aplauso Para de toque ¡Cuidado! Ok Qué época hermosa Decían, qué mítico Niseto, sí A la vez Group también, ¿no? Digo, en la materia freestyle, el rap Niseto y Group, los dos tienen mucha mística Group tiene mucha mística también, sí, total Morterix menos Pero igual han habido algunas cositas en Morterix Qué grande el tocho, amigo ¿El tocho? Sí Sí Ah, pues dijo que mítico es Niseto Sí Y él es un productor, entonces Sí Atento a esas cosas, exactamente Ah, ¿se streameó? Se streameó en Red Bull, creo A la gente hispana le mandamos un saludo de Argentina Sí Quiero un fuerte aplauso para la gente de Perú, de Bolivia, Colombia Todo un fuerte aplauso Fuerte, 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 fuertes aplausos para ellos ¿Por qué silla de ruedas? ¿Qué estaba en silla de ruedas? No entiendo lo de lo que dicen de silla de ruedas Está en silla de ruedas ahora ¿Qué cosa? Está en silla de ruedas ahora, asesino, en serio Ah, ahora, ok Ahora Pensé que decían en ese momento No, no, ahora, ahora Suena el volumen, dice Leone de la Costa Sí, pero no se puede Ah Ah, el volumen del video Sí, pero bueno, lo tengo un poquito más bajo porque ni arrancó Ni arrancó No, confíen, confíen Estamos bien Ahora cuando empiecen a rimar va a subir el volumen del video Igual es un pelito Ah, rimar Arrimar Dicen a rimar O sea que con Navas no subiría el volumen del video No, Navas Qué grande A ver Asesino de todo que no se habían enfrentado nunca, ¿no? No F*** F*** el dedo genera reacción, el tipo es perfecto, escribe en su oración. Luego viene el dedo, usted debilita, no te confundas, no son batallas escritas. Luego viene el dedo, yo te dejo desprolijo, no te distraigas, seguís mirando fijo. Luego viene el dedo, la rima siempre es cierta, cuando te parte el culo salís por la puerta. Luego viene el dedo, así si no pierdes la salida, seguí el verde. Luego viene el dedo, yo lo afano, hoy le parte el culo también el suelo mexicano. Muestro las reacciones, voy a ir a México, pero solo de vacaciones. El dedo te la engrafa, ganarte a vos para mí es una llapa, no hago bien a este guacho, ya lo saco a toque, cuidado, hoy te gana el mediocre. Ok, el dedo te la engrafa me parece muy bien. ¡Asesino Tarito! ¡Visuales! Muy bien desde la puesta en escena, sin tantas ideas fuertes. Sí, sí, no fue un gran sonido. Solo baja la mediocridad, y eso es verdad. Asesino tiene la caridad, va a ir de vacaciones la majestad, porque en la puta competición no tienes oportunidad. Por eso yo estoy... Está corrido, ¿no? Siempre que llego con la rima ya no es chucho. Qué bueno que el verde me recuerda, no son escritas, porque igual la I te volvía de mierda. Porque tú no sabes usar ese lápiz, yo te pongo a bailar como un cuarel en Happy. Yo lo hago, soy un Happy Happy. Tú solo estás haciendo ballet, pero de ballet, parking. Estacioname los autos, pues estoy exhausto. Vengo a darte rima, sabes que siempre estoy exhausto. Tú eres un homo, un gnomo. No te veo a los ojos, porque no miro lo que me como. Me das de dura, esa estructura. Todas tus rimas que son de la basura. Yo no te voy a sacar la oreja, mente. Voy a arrancar el alma y a sacarte las mentejas. Así se hace, estilo de Fabricio Hernández. Ya sabes quién es el que te expande. Cuando yo diga puto, tú me dices man del chichulito. Siente chica puto, te lo hago más grande. Qué impresionante ese asesino. Bueno, me pareció un gran minuto. No, pero tiene barras en el medio que son impresionantes. Está por encima, pero no. Parejo. Está por encima. Haciendo rima, siempre te mando para el cielo. El micrófono yo no te lo dejo en el suelo. Te lo voy a guardar en la panza como picayelo. ¡Oh! Tú rampias como un abuelo. Tienes el lópez. Hacete la camisa, mas ya le has tirado, ¿no? Sabes que todo sabe nada de respeto. Se lo dedico al código, te fue lo a doble tempo. Cualquier poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabes que te lo comento. Aunque de eso ya no voy a hablar, Porque si no por acá, pa' acabar mal con rap en la instrumental. Ah, lo mejor el dedo, algún derrapea bien. Pero por lo que hemos escuchado recién, Vemos que el dedo nunca es un bueno, que es muy básico, Y te tiene más técnicas, es el pibito del trueno. Así. El pibito del trueno. El pibito del trueno. Cómo hacer frases encajadas en la base. ¿Cuál cantas lo hacía bien? Ahora lo hace el enteja. Con el tiempo tus moletillas se vuelven más pendejas. ¡Oh! ¡Dios! Lina esa. Dios, ¿cómo puede ser, amigo? Es muy bueno. Me parece impresionante el asesino. Hay algo en la voz, que es muy impresionante. Sí, te convence. Te convence todo. Sí, 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 el asesino. Sí, 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 el asesino. Ok, 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 ok. Me engaña a mí, a vos también el trueno. No eres el mejor del mundo, me parece que no es bueno. Lo hago bien en esto, el dedo con freestyle no para. No le acomodo el coche, me va a escuchar ahí en la cara. Lo hago bien, en esto, hoy lo acrimilla. Siempre me critican por mis moletillas. Lo hago bien en esto, si me va a escuchar en la cara. Lo que yo no me la saco porque con ella te golpeo Ok Ah 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 Oh 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 que la ves a su última la segunda mitad del minuto muy buena que buena que míticos los dos hay una mística de campeones leyendas enfrentándose por primera vez que es hermosa y es una energía de darlo todo porque estás midiendo contra un campeón una leyenda que onda hola ariac ese emoji no entiendo ni quién es no tiene puesta en arlandes no me vale verga porque todos los campeones mundiales no me faltas tanto de gusta porque no aceptas que eres puto y el secreto te gusta hoy me conociendo y más tanto buscas que te gusta tú le das el beso a la botella te hace mi cruz en la puta cabeza besa los pies del césar princesa enseño cómo se hace el rap por mesa yo no tengo putes o metal solo tengo riqueza sobre el insuletal para dar una rima que te va a dejar con la cabeza ya va a ser muy mal porque no es un metal sobre el interés te va a mandar para el hospital no lo entiendes lo sé porque tiene retraso mental no, que rápido se va a seguir hoy vengo haciendo rima que ya te defecó te voy a meter por el culo es impresionante esa que empezó con la que terminó te enseño el rap de Nessa que es su ciudad que no fue tan fuerte el remate igual las barras del medio fueron impresionantes si bueno a mi me parece eso fue un premazo perdón, si ah, les muestro el anterior tipo representa una batalla donde se besan tipos no acopiene en esto no me extraña secreto de Sócrates secreto en la montaña ahhh 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 翼 porque Vehículo es ahhh 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 euros con mueve ahhh ahhh ehhh ahhh 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 muy bien Eso es gracias a Leto, lo acopié bien y en esto lo contento, mirá el evento donde te presento. Ruido, ruido para el último minuto, ruido, ruido. Este evento lo organizó Deto. ¿Ya está? ¿Qué? Lo organizó Deto. Lo organizó Deto, sí. No. No, falta, falta, falta. Muy buena batalla esta vez porque son muchos minutos y siguen manteniendo un nivel interesante. Siempre dicen algo nuevo, está bueno. Como esa voz arcano que dura como media hora y está todavía en la batalla. ¿Estamos listos? ¡Tiempo! ¡Oh! 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 No tengo honor, por eso no me contratan. Lo hago bien, no vengo a hablarte de plata. Todas tus gentuzas para mí son puras ratas. No hago bien en esto, lo desayuna. Tienes muchas frutas, entonces no tenés ninguna. No hago bien en esto, siempre me espero. Primera mancha desde el día cero. ¡Oh! 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 ¡Ahí nací el puto! ¡Y ahí me muero! ¡No! ¡Esto es la mierda, vos te arrebata! ¡Este asesino a mí no me mata! Lo hago bien y ya le pongo el sur. ¡Te partí el ojete y me lo llevo pa' Cancún! Muy buen minuto. No, impresionante. ¿Cómo lo encontró también? ¿Viste que lo fue encontrando? Sí, es tan freestyle. Tan freestyle, 100% freestyle. Lo encontró y cuando encontró el golpe empezó... Golpe H, dice Franich. Golpe H. Golpe H del I. ¡Para! ¡Ese golpe! ¿Cómo entró vos, no? Puedo salir una canción con Autotune, le dice... Pasó lo año siguiente. Es verdad. ¡Qué bien la cámara! ¡Siempre te rebaja, no lo haces en la caja! ¡El neto lo sostiene! ¡En esto me presentas! ¡Está orgulloso, está en estelar! ¡Y asesino lo revienta! ¡No cualquiera tiene ese privilegio! ¡A este pibe hasta le ganan los pibes del colegio! ¡Los pibes lo que vive! ¡Solo no es un necio! ¡Yo no soy marato, puta! ¡Yo no tengo precio! ¡Ah! ¡Si se hace destino y te lo hago! ¡Por eso es que ya vengo con el estilo! ¡Soy un vago! ¡Porque yo no debilito! ¡Yo soy del distrito! ¡Si quieres te parto el culo y lo hago gratuito! ¡Para que veas que no lo hago por el dinero! ¡Lo hago por la gente que me quiere! ¡Por la gente que quiero! ¡Porque lo hago y me muero en mi barrio! ¡Tú no te mueres donde te naces! ¡Porque hace lo hace en escenario! ¡Ah, es el gajo del final! ¡Tiene mucha riqueza! Este minuto es el único para mí que gana... Que gana... Sí, puede ser. Es probable. Sí, además la construcción... Porque el siguiente de yo no tengo precios fue fuerte y todo. En realidad... Sí, sí, sí. O sea, está viniendo por una guita. O sea, justo es un momento en el cual decís... Puedes decir yo no tengo precios, pero algún arreglo económico hiciste para estar acá y para estar con su damétrica, ¿no? Sí, sí, re. Entonces, en un punto, si bien suena fuerte, se cae un poco. Los argumentos de esto fueron muy bien enfocados. Sí. 100%. Está bien. Coinciden. Así todas las barras de intermedia sesión son súper bien. Sí, para mí el asesino sabe que tiene mejor rapeo y lo trata de aprovechar, estructura un poquito. Sí, sí, sí. Sin ser un chabón que tiene tantas herramientas tampoco. No, pero que después... Pero en contraste con el deto... Total, total. Te iba a decir que de hecho está usando esas herramientas que no usa tanto en realidad. Total, sí, sí, sí. Como... Sí, algo así dijo Carlitos. Pero bueno, le quedó raro, no impactó. No tuvo eficacia. Fue un punto de decir eficacia. ¿Hay otra más? ¿4x4? No, vos te pones de palabra prohibida en ese momento parecido. Dos minutos. Hubiese sido bárbaro 4x4. No sé si queda tiempo para 4x4. Ah, sí, bueno. ¿Vision estamos listos? Sí. Sí, bien. Mirá. Podría haber habido incluso dos 4x4. Fueron tres minutos. Tres minutos y de vuelta. O cuatro. O cuatro. Cuatro. Buenas a toda la gente que se suma en YouTube. O cuatro. Son racionales, no tenías pa' sacar algo más de comerciales. Luego vienen esto, hay que verlo. Vas a ver que acá no podés mantenerlo. Yo ya dejé el underground. Ahora soy este comercial que viene a hacer el wow. Escúcheme, mi gente, esto va garantizado. Con este micrófono puedes dejar al Neto el knockout. El Neto le pone a guerra. Volvés a los underground, te entierro bajo la tierra. ¡Aaah! Buena RDA. Moriste, estás abajo de tres metros. Todos con el dedo, con el dedo en medio en el aire. Todos con el dedo, dedo en medio en el aire. Tú para mí no eres nadie, porque te hago coquio en la cara. Y sabes que haría lo mismo en la calle. En esto me aprovecho. Podrías hacer lo mismo, pero no daría tu pecho. Luego vienen esto, yo lo mando a San Francisco. Pones el dedo, no lo ves porque sos disco. Sí, no lo ves porque sos disco. Hay nada más falta que me tire de mis discos. A mí no me da pena que me digan que estoy disco. Pero eso me daría temer. ¡Te vas a decir disco! ¡Oh! El Neto lo hace y no hay moraleja. No hable de tu disco, no lo escucha ni tu vieja. ¡Oh! ¡Esta realidad! ¡Cero cuando hagas un tema con mi verdad! ¡Oh! ¡Con mi verdad! Yo lo hago en el Bobo Clap. ¡Ahorita viene con la rima, con la calidad! Mi disco sí que lo escucha tu mamá. Lo hace mientras voy a con tu papá. Digo, digo, con mi papá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es caray! ¡Tú sos el mejor! ¡Yo doy las mejores batallas! ¡Luego viene en esto! ¡Sí, Fist y Z es lo que buscas! ¡Pero tus batallas nadie la ve! ¡Nadie la veo en mis batallas! ¡Él tiene dos millones! ¡Pero eso no fue por lo duro de sus renglones! ¡Sí tiene todas esas reproducciones! ¡Solo ese por el punto peso que se dieron! ¡Como pinches maricones! ¡Oh! ¡Y cómo cerró así la batalla! ¡También tengo 10 millones con la de estigma! ¡No hago bien en esto! ¡Asesino estás quieto! ¡No te tojo la cara! ¡Yo sí sé de respeto! ¡Ah! ¡Qué bueno el 4x4! ¡Pero un nivel, amigo! ¡Un nivel de verdad! Como todos decían... Tenía mucho peso lo que decían los dos. O sea, los dos decían verdades con mucho peso. Tienen dos personajes. O sea, ahora no pasa tanto que haya dos personajes tan... O sea, que los raperos tengan tan formado su personaje. Y acá tienen mucha historia, mucho peso. Entonces, tienen mucho valor todo. Yo creo que también mucho de esto es los pocos cruces. Total, 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 total. Son dos competidores que tienen mucha historia, mucha narrativa, referentes claros. Top 3, top 5 de la escena, sin dudas. De la historia. Y que nunca se habían cruzado teniendo a los dos ya varios años en la escena. Sí, 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 total. Eso no pasa. La gente que chuti y... Bueno, no sé, quiero pensar algún cruce medio... Pero no sé, que nunca se hubiesen encontrado el menor y... Bueno, el menor no tiene tantos cruces tampoco. No, pero sí, entiendo igual. Choque internacional... Sí, es como que no deja de haber temas de conversación todo el tiempo. Y son distintos ángulos y todos funcionan y todos están buenos. Y enseguida uno se acuerda del otro y le saca... O sea, le dijo, ah, si lo escuchas a tu hija, así mi vieja, como... Y le limitó esto. Y el otro dijo, doy mejor batallas. Ah, pero yo sé que lo de arcano y coso fue por el beso. Como que todo el tiempo, impresionante. Asesino, qué bueno que es. O sea, Deto le encontró... No, fue un batallón total. Siento que, poniéndome analítico, los primeros rounds son de asesino. El Deto en la segunda mitad de la batalla empieza a encontrarle la vuelta y lo empieza a corralar. Y no le alcanza. En este asesino vuelve a estar bien y no le alcanza y es de asesino la batalla. Sí, sí, 100%. Pero muy sólido el Deto igual. Muy bien. Buena batalla el Deto. El Deto en las batallas difíciles nunca... O sea, le pueden ganar, pierde, pero... No quiebra jamás. Jamás. No quiebra jamás y siempre está competitivo. ¿Viste? Siempre está ahí, siempre saca su mejor versión. Zervado. ¡Suscríbete al canal!